Víctor sabíamos que el partido se iba a poner de esa forma, que al principio iba a ser un partido más de músculo ahí en medio del campo y que bueno, que si aguantábamos bien, pues podríamos tener otras opciones. Sabíamos que el Villa iba a ser un juego muy directo, nos sorprendió también el cambio de sistema que nos planteó, pero bueno, de toda la forma seguimos fiel a nuestro trabajo y en la segunda parte, pues, tanto en condición física y en ocasiones, pues estuvimos muy bien. Pepe, buenas tardes. Bueno, si el rumbo tuviera justicia, los puntos hoy tendrían que haberse ido para vecindad. Fútbol no entiende, no entiende de vecindad. Por eso te decía que si hubiera justicia, que no la hay. Es decir, aquí entendemos dos cosas, una es que hay un juego de colaboración y oposición y si el rival también, pues no te deja hacer más, no puedes hacer más. Evidentemente hay una cosa, hoy estamos orgullosos todos ahí adentro porque una de las cosas que nos pasaba es que no teníamos finalización y hoy, pues, hemos tenido mucha finalización y bueno, no, especialmente, pues, no hemos estado acertados porque el portero que es el rival ha estado maravilloso y ahí no hay más justificación, nos viene muy bien sumar. Yo siempre digo que los puntitos que tengas en la mochila ya están ahí y ya no te los quita nadie y bueno, sumar el miércoles con el Leganés, no nos queda otro. Bueno, impresionante el trabajo de Candela, pero también para mí el equipo en el segundo tiempo dio un cambio cuando hiciste la entrada de Geray López. Precisamente de él vinieron las dos jugadas que precisamente pudieron haber sido siendo pole. Sí, Geray, todos lo sabemos, el jugador que es Geray. El problema que teníamos con Geray es que el lunes, el martes y el miércoles no entrenó porque tenía unas molestillas y entonces decidimos, bueno, Geray, ¿cuándo nos puede cambiar la dinámica del partido? Pues, precisamente al final. Y yo creo que fuimos inteligentes en ese sentido y hacer que cuando Geray pudiera participar era para que cambiara la dinámica del partido como creo que así ocurrió.